Mi encuentro diario con el Espíritu Santo Compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la Virgen María un nuevo Pentecostés Son unos minutos para recibir una nueva visita del Paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo Es el momento de permitir que el Espíritu de Amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan Queridos amigos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María Hoy, 25 de noviembre Mientras esperamos el mensaje que dará María Reina de la Paz Queremos pedirle al Espíritu Santo Amarlo a Él como lo amó María Y como ella, como la Reina de la Paz También colmarnos de su presencia Lucas 1, versículo 35 El ángel le respondió a María El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Palabra del Señor Quiero compartir también contigo Un mensaje de la Reina de la Paz No precisamente el de este 25 Pero sí el que ella dio El 25 del mayo del 2009 También relacionado con el Espíritu Santo Nuestra Madre dice Queridos hijos En este tiempo los invito a todos a orar Por la venida del Espíritu Santo En cada criatura bautizada Para que el Espíritu Santo los renueve a todos Y los conduzca por el camino del testimonio de la fe A ellos y a ustedes Y a todos aquellos que están lejos de Dios y de su amor Yo estoy con ustedes E intercedo por ustedes ante el Altísimo Gracias por haber respondido a mi llamado Hermoso este mensaje Que nos da la Reina de la Paz Quien, como hace frecuentemente Nos invita a orar Pidiendo el Espíritu Santo Para esto necesitamos amarlo Como lo amaba y lo ama María Este Espíritu Santo que descendió sobre ella Que volcó toda su presencia Toda esa fuerza del amor del Padre Haciendo que el Hijo se encarnase En su vientre purísimo Pero así como en la Anunciación Vemos que el SID de María trae vida También hoy te invito a que Tú te abras a la nueva vida del Espíritu A través de la confianza puesta en el poder de tu oración Pues la Madre te ha dicho Como dice en este mensaje que he leído Orar por la venida del Espíritu Santo En cada criatura bautizada Cuantos bautizados Viven sin Dios Sin clamar a Él Sin saber que son como un frasco Que está vacío Pues en lugar de llenarse de la presencia Del Espíritu Santo de Dios Se dejan llenar de otras fuerzas De otras cosas negativas Hace un tiempo Escuchaba un audio Que una persona mandó por error a otra Y allí hablaba de los colores El poder de los colores Del poder de las piedras De los ángeles y arcángeles Pero utilizando mal A los ángeles y arcángeles Y metía a San la Muerte Y una mezcla de cosas Y son bautizados Que creen en ese cúmulo De cosas que les alejan de Dios Entonces Ese frasco que tendría que estar lleno Del Espíritu de Dios Como aroma perfumado Se va llenando de un aire impuro Contaminado Que les impide respirar plenamente Y vivir en esta presencia De hijos de Dios desbautizados Por eso Nuestro Señor Nos pide Dejarnos renovar Permanentemente Pero también Interceder Por el resto De tantas personas De todos aquellos que Son miembros de la iglesia Y aún no lo saben Son miembros de la iglesia Porque alguna vez Recibieron el bautismo Hay quienes se acercan A la iglesia Para un bautismo Para un matrimonio O para un velorio Un responso Son muy pocas veces Para acercarse El Señor nos espera En el templo Y cada vez que recibimos A Jesús en la comunión Cada vez que escuchamos Su palabra Cada vez que nos arrodillamos Para orar El Espíritu Santo Viene a colmarnos De su presencia De su fuerza Y pasa a través De nosotros Para llegar A todas esas personas Que a veces Dan prioridad A otras cosas En lugar de poner Al Señor En primer lugar Cuántas personas Buenas conocemos Pero que el domingo Es más importante El asado El deporte Que El encuentro Con el Señor Un domingo Significa Dominus Día del Señor Consagremos Al Señor Ese día Porque será consagrar Toda la semana Y ahí se abrirán Nuevas puertas De gracia Y de bendición También Un 25 de noviembre Pero del año 2000 Falleció Que intercede Intercede por ustedes Que hermoso saber Que este hombre Al igual que muchos Familiares nuestros Ya están en el cielo Intercediendo Por nosotros Para que recibamos Un nuevo Derramamiento Del Espíritu Santo Oremos Espíritu Santo Espíritu Santo Esposo de María Fuente de toda Santidad Hoy quiero pedirle A la Reina De la Paz Que interceda Por mí Ante ti Pero también Por cada bautizado En la Iglesia Para que Embellecidas Nuestras almas Por la cercanía Y el amor De la Virgen Santa Puedas abalanzarte A nuestros Pobres corazones Así como lo hiciste En el santísimo Y puro corazón De nuestra madre Espíritu Santo De Dios Así como Por tu poder El Hijo de Dios Se encarnó En el vientre Purísimo De María Haz que Jesús Se encarne En nuestros pensamientos En nuestros corazones En nuestro modo De hablar De actuar En las decisiones Que tomemos Cada día Que estemos Cada momento Más enamorados De Él Y conscientes De su presencia Que todos los bautizados Vayamos dejando Huellas de bien A lo largo De la vida Cólmanos De tu poder Espíritu de Dios Para que se derrumben En nosotros Las murallas Que pudiesen Estar bloqueando Las bendiciones Del cielo Y que estuviesen Impidiendo Impidiendo Que nuestras vidas Fructifiquen Aún más Y que en poco tiempo Veamos surgir En nosotros La vida nueva Que tú Nos traes Amén Querido hermano Querido hermano Querida hermana Comparte Con nosotros En el chat Aquello que El Espíritu Santo Traiga a tu pensamiento Y a tu corazón Y recuerda Que tu oración Es importante Para mí Y para todos Los hermanos De la comunidad Y de la iglesia Recibe ahora Recibe ahora La bendición Sabiendo que Con tu respuesta Y tu amor También nos bendices A todos los que Formamos parte De esta red De oración Y de intercesión El Señor Está contigo Que te bendiga Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hasta mañana Si Dios quiere